Ay no, chicas, me rompe Ay Dios, Sony, a mi mujer Cada vez que One Viva pierde una lágrima Yo pierdo 20.000 Ay, la 4M, ay, no lo supero Eso va a ser lo más doloroso del mundo Harta de ver series con pelados caras de nalga, boluda Te amo, One Viva Recibida con honores al lesbianismo, yo Es tan romántica One Viva, tan romántica One Viva yo les dije que es el estándar, pero es un estándar tipo inaccesible Que no existe, o sea Ay Dios mío, ay Dios mío, chicas, ay Dios mío Ay Dios mío, qué mujer La mirada que tiene, por Dios, no, no, no Pero te desnuda aunque no quieras, mamita querida Ay, chicas, no, me acaba de agarrar un infarto Ay, chicas, esto es lo más hermoso que vi en mi vida No la podés escanear de esa forma Es como que Ya sabe hasta de qué se va a morir, boluda No la puedo haber mirado tan intensamente ¿Por qué seguís dando vueltas, pelotudo? Parate que viene otro auto, amiga, seguís llorando en la vereda Ay, no, 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 ya no quiero más Si no me morí, después de esto no me muero más Olés, ¿cómo andan? Ay, chicas Estoy que me desespero Pues ya saben que a mí me desespera esta serie Me desespera completamente Llegamos casi a la mitad de Afer Yo no lo puedo creer Para mí este capítulo igual va a ser el último Lo digo ahora sin haber visto nada del episodio Así que puedo fallar Pero habiendo leído el libro, para mí Este va a ser el último episodio en el que no tengamos beso Amor Tal vez en todos no tengamos un beso para mi siga Espero Rezo Pero en este Probablemente suceda En este no suceda, digo En el otro Probablemente suceda Probablemente no En el otro ya espero que pase Porque si no es como un Dale, hermano, dale, dale Igual Le confío todo A estas dos les confío todo ¿Qué querés que te digas? Algo que me No sé, me desespera, boluda No sé si fue porque leí el libro O porque lo están haciendo tan bien Encima Y ellas son hermosas Y tienen toda la química Y la verdad Directo en el corazón me está dando Directo en el corazón Soy fan Soy fan Vamos a verlo No quiero esperar más Sorry, pero ¿Para qué tanta introducción? O sea, estoy desesperada por verlo Toda la semana esperé Dios Mucha 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 intriga Mucha emoción O sea, ustedes entienden que yo El otro episodio Lo terminé a los gritos Tipo, el viernes crecen El viernes crecen Pasó una semana en ese momento Y hoy crecen Hoy es el viernes Que crecen O sea, yo no estoy muy bien Parece que estoy bien Pero no estoy La verdad que no estoy Recordemos que Pleng Está teniendo una racha de mierda O sea, se le murieron los dos padres El mismo día Está en la casa de Juan Y los padres no la quieren O sea, como que Toda una cagada No tiene un mango De golpe Estando acostumbrada encima A un estilo de vida Muy pudiente Una cagada Ella menor de edad Tipo, horrible Horrible Va a un colegio Va a un colegio muy caro Todo mal Chicas Si yo supiese tailandés Esta canción Ya me la sabría de memoria Hace rato O sea, no les miento Veo el videoclip Como dos, tres veces por día O sea Soy muy fan de esta canción Y soy muy fan de ellas Soy muy fan del videoclip Y soy muy fan de todo O sea Me hiere Me hiere Se lo juro Mirá esa imagen Lo que es Justo en el Cora Capítulo 4 Capítulo 4 Pobre mi amorcito ¿Qué de las manos lastimadas De irse a las piñas? La banco, eh Ay, no Se asustó Y se cortó toda Por agarrar un plato roto Ay, imbécil de mierda Ay, Dios, la odio Ven, esas cosas no pasan En el libro, boluda Es re mala esta, boluda Mala Imaginate si la tratabas así En la otra casa Te chanda Ella se la llega Como si estuviese lisiada Chicas, se cortó un dedo Tampoco, no se va a morir Ay, se lastima Es una niña rica Pero re boba, boluda De la hue tan como lastimada Es como ¿Y qué le habrá pasado a Pleng? Y Pleng es una boba En realidad, boluda Tipo, dale ¿Cómo se tenen las manos Todas lastimadas De fregar ropa? ¿Qué fregaste? Ropa 40 años, boluda Tipo, todo bien Pero aprendí a fregar la ropa Arre Yo he fregado ropa En mi vida Nunca me hice mierda Las manos, boluda ¿Qué están fregando Hace tres años? ¿Cuánta ropa tenía Para lavar, boluda? Encima es algo Que hacen todos Y no se lastiman Pero ella se lastima O sea, es ella el tema Ay, le pica Pica, le dice sí ¿Qué pasó? ¿Qué es el jabón de mierda? A ver, la madre ve Cómo la cuida La tiene como Una caja de cristal Juan, también, boluda Tiene que aprender Juan No puedes hacer todo por ella Literalmente lava Los trapos sucios Por literal Ah, para eso No le duelen Las manos Eso sí que te lastima Los dedos, boluda Ay, la ve haciendo Algo que le emociona Y se pone contenta La amo, ¿ves? No se ve acá Los anillos Ah Ella dice Voy a tocar la guitarra En la calle Para ganar plata Después del colegio La amo En muchos años Juan Ay, no puede ser Dios, quiero morir O sea, no solo le da el viso Sino que queda como Toda emocionada Ay, chica, no Yo la verdad Yo la haría Acabo de empezar Y se viene lo peor Es muy tierna Ay, Dios Sos muy tierna Te amo Juan Viva Sos mi amor Ay, Dios Está lista Yo estoy enamorada De Sonia Cuando se ríe Es tan linda Siempre es linda Pero cuando se ríe Es más linda todavía Ay, le sonríe A las fotos De chiquitita Es como Ay, mi novia de chiquitita Que ya la conocías En esa época Oh, chicas, no Se viene la hecatombe Se viene lo peor Se viene lo malo No es lo peor Pero es malo Que revisa tanto Juan Viva Era re inteligente Y se lo ocultó Para no pacarla Prácticamente Viste Para decir Vos sos lo mejor Siempre se rebajó A ella Y encima le mintió Todo mal Ay, no sé Cómo son las calificaciones Ahí Pero es como Que le va muy bien En el colegio Parece Le va mejor Que a Plen Pero no se lo va a decir Para que no se sienta mal Siempre la pone primero Pero no mientas Amiga Uy, chicas Se lo ocultó mucho Mucho tiempo Se lo ocultó Y siempre fue mejor Que ella La puta madre Se va a recalentar Se va a recalentar Pobre mi amorcito Pobrecita Un solete de mierda Del padre No puede ser peor Boluda Qué solete de mierda Uy, ahí llega la One Tipo, ¿qué hablan? La concha de mi hermana Yo les digo ¿Qué dicen? Idiotas de mierda Ay Ay, chicas La cara La chocó Fue como No One Están las dos tiesas Boluda Y con vos estoy enojada También Porque me mentiste Me ocultaste cosas Chao Me voy Claro Ahora estalla De bronca Porque escuchó eso La otra le mintió A la mierda Tristeza, bronca Todo Todos le mienten Todos hablan en sus espaldas Va a estallar Contra vos, Juan Ay, qué linda Que es, por Dios Te amo Pobrecita Está sobrepasada Boluda Toma En la cara Se los tiró Tipo, más bruta No podía ser Le sacó de la carpeta Tipo, uno por uno Los diplomas Para retirarse dos En la cara Cuánto trabajo Amiga Ay, no No, no Me la hiciste Sollo, Sara Sí, a One Yo lo supieras Si vos supieras Lo que es esa mujer No le hubieses tirado Nada en la cara Solo la abrazarías Y la marías Por el resto de tu vida Pero bueno Ya te vas a dar cuenta Ah, Dios ¿Por qué? Pobrecita, bebé No llores Ay, no Chicas Me rompe Ay, Plen Ya está Tampoco te pongo a estar mal Plen Entiendo que no quieras Que te haya mentido Pero bueno No te enojes tanto Está muy sobrepasada Pobrecita Ay, Dios Sony A mi mujer O sea Le tiró las cosas En la cara Pero después Están hablando Como civilizadamente Por ahora Por lo menos Pero es como Que es re loca Al principio Y ahora es como ¿Por qué me mentiriste One? ¿Por qué no empezabas así? Ay, la vena del brazo Por favor Ya está muy sobrepasada Pobre Plen No, mi amor Yo nunca te vería Como una rival Te amo Tal vez en su momento Sí, eh Ojo Porque tal vez Ahora la ama tanto Que dice Yo no te vería Como un rival Pero tal vez Unos años antes Si hubiesen competido Tipo desde chicas Tal vez sí La veía como un rival Porque siempre la trataba Como Era medio boba No sé Como Ay, bueno La que no estudia Yo lo más Y al final No Ella está tan enamorada Boluda Me hace mal Me hace mal Me hace mal el alma Que la ame tanto Boluda Por favor No, no la saques No la alejes Te lo pido Por Dios No, no la alejes Por Dios Ay, Dios Te amo Me duele el corazón Quisiera llorar No, no hagas eso No, Plen No, Plen Es que Plen es como No Te refugies En que me mentís Por que me amás Porque no Si me amaras No me mentirías Para, le dijo tipo La gente enamorada No haría esto Voy a poner los subtítulos En inglés ahí Porque tienen unos subtítulos Medio de mierda Ya me mareo Si, las personas enamoradas No hacen esto O sea que Le dijo que está enamorada De ella prácticamente Es como que Acaban de declararse De su amor Algo así Fue medio así Boluda Esta escena ¿Cómo? No seas tan exagerada Plen Te lo pido por Dios Ay, no te vayas Plen Te voy a abrazar Necesitas un abrazo Necesita mucho amor Plen Pobrecita Ay, chicas Qué doloroso Me está poniendo muy triste Es como No te voy a dejar ir Hasta que me perdones Por favor Y la otra se quiere ir Pero la otra no se quiere ir La otra quiere cariño Pobrecita Está sola Tiene que llorar Y descargar todo el mal De todo lo que le pasa Pobre Igual Esta pareja Te perdono Pero sueltame Se quiere ir Se quiere ir Upa, upa esa mirada Por favor Ay, me muero No es como Es muy exagerado Perdón, pero es muy exagerado Es demasiado exagerado Chicas O sea, no pasó nada Porque, o sea Pasó, pero Tanto Como para no tener más Los mismos sentimientos Te ocultó que era buena En el colegio Boluda Acá te joder Pero bueno La entiendo Porque está Muy sobrepasada Por todo Pobre Juanviva No llores Porque me llora el alma Cada vez que Juanviva Pierdo una lágrima Yo Pierdo Veinte mil No quiero En este momento Podría llorar La concha de mi madre Perdón que lo diga así Pero la puta madre Que me parió Me acerqué Estoy grabando en otro lugar Yo cuando grabo En mi casa Tengo un reflejo Como para ver Si está grabando Mi teléfono Cuestión me di cuenta Que no estaba grabando Más Me paré Porque dije Terminó la primera parte Me voy a parar Para chequear Por las dudas Y se había parado Y no sé por qué Jamás se me paran Los videos solos Jamás Se paró O sea Se llegó a grabar Ustedes ya saben Claramente Hasta que ella se fue de la casa Y yo ya vi todo O sea Hasta que se fue de la casa No Hasta que le tiró los papeles En la cara Y se enojó Y me pareció exagerado Y no sé qué Me perdí todo el resto Así que No voy a poder reaccionarlo Como si no lo supiera Pero voy a hacer un comentario De todo el resto Porque Y sí A ver qué carajo Disculpe Me va a hacer la reacción Más rara del mundo Lloré por las 4 am Y se lo perdieron No lloré tanto igual Pero me dio tristeza Pero hablé un montón Al pedo O sea Está el texto El audio está grabado El tema es que Al pedo Porque no está el video Acá me enojé mucho Porque este hijo de re Empezó a contarle la plata Muchas gracias Ahora sos bueno Ahora es como Ay mirá la plata ¿Qué hay? Y me gustó que la mina Le dijo no Amor Tomá la plata Te quedás con la plata La odio esta señora Igual odio todo Porque ella le dijo Yo había pegado Lo que le decía Porque no me lo acordaba Tipo la verdad Que tampoco conozco Mucha gente No conozco a mi tía Pero la gente Que creía conocer Tampoco Que sos vos Vieja Zoreta Voy a volver a ver Toda esta parte Porque no pienso Que esta parte No esté en mi reacción Ahora voy a llorar Lo que no lloré antes Boludo Ay Yo quiero llorar igual Quiero llorar más que antes Boludo La puta madre Pálido Esto chicas No está el beso Para mí me lo van a mostrar Después Como te di el beso Y la van a mostrar Porque en el libro Le da el beso Dale el beso Es importante que le dé el beso Y le dejó la plata a ella Eso no me acuerdo En el libro Me sorprendió La 4M Ay no lo supero Eso va a ser Lo más doloroso del mundo Un año después Le está escribiendo La canción a One Viva Acá me puso muy triste Acá me puso muy triste Que esté llorando Mientras se come un arroz O una salchicha O no sé qué es Y está muy triste Y está introduciéndole cosas Al maniquí En la boca Y también está triste Miren su cara Está concentrada Pero está triste Y acá casi lloro Chica Cuando lo vi recién Me dio mucha tristeza Pero me cortaba Como el mudo De la tristeza Esta metiéndole cosas Al maniquí Ahora se hace así Lo vi muchas veces Ese video Ahí es donde se van a dar El beso después Más adelante Según el trailer Y no sé Eso Ah la intro También está Bueno chicas Menos mal que me di cuenta De que esto no estaba grabando Me di cuenta Tipo en el final de la primera Y no cuando terminé Todo el capítulo Porque me mataba Ahí me moría Acá también Acá casi lloro Me mató Me mató el alma Me mató Ay no resisto Que pasen 13 años O sea las cosas que van a pasar El grito que pegué Cuando vi lo de los 13 años Lástima que se me borró el video La puta madre Y esta me encanta Porque estoy viviendo En el mismo lugar Que hace 13 años O sea Nunca pudo hacer un mango Como para moverse a otro lado Que no sea un lugar Como una cama Porque no tiene ni maño Ahí más o menos Dios mío Encima está enferma Se siente mal Está tomando pastija Que andas a ver Nadie te recitó eso Porque no vas al médico Sigo pensando Que raro lo del coso Porque no me sonó O hubo una alarma O me llamó alguien Como ahora A plen Como para que se me haya cortado El video Y tipo espacio Nunca me dijo Que tenía problema de espacio ¿Qué ha pasado chica? No sé Novio Novio Lamentablemente novio Harta de ver series Con pelados Caras de nalga Basta Basta Cura culo Si eres esposa Vas a tener un hijo Me venís a romper la hueva a mí Dejala tranquila Ay acá también Hice una observación Que tipo Me encanta la vena Que tiene en el brazo Es como que Lo único que puedo mirar Me distrae Chicas yo les juro Perdón no puedo dejar de pensar esto Porque es una tragedia Pero yo les juro Que es el reencuentro de ellas No me quedaba grabado Y yo Lloraba Lloraba de verdad De verdad Esto me da gracia Que se le Se le desmaya Con una posición Como para twerkear Me desmayó Qué triste Pasó de ser millonaria A no poder pagar Las consultas médicas Se desmayó Tiene una gripe terrible Necesita estar como Tres días con suero Y no tiene plata Para pagar el tratamiento Y yo le dije Vení a Argentina Que hay salud gratis Mi amor Te esperamos Cuando escuchan Wawiva Wawiva Qué fuerte Boludo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Volve a escuchar su nombre Después tanto Porque ella es como que No tiene relación con nadie más Boludo De antes Del pasado Es como que ¿Cuándo iba a escuchar Que alguien nombra Wawiva? Nunca va Boludo Desde que la dejó Solo en su mente Está No sabe qué departamento Porque nunca pudo saber A qué se iba a dedicar No la vio más Es re triste eso Es ella mi amor Es tu amor Es tu amor Bueno vi esto Me paré a ver la cámara Y no estaba grabando más Perdón que siga con el tema Pero saben que es lo peor Que antes de grabar Me di cuenta Que yo puedo parar la cámara Desde esto Puedo como empezar a grabar Y pararla con esto Y dije igual No lo voy a hacer jamás Porque pierdo algún video Por alguna boludez que toco Y me muero Me pasó sin tocar nada No lo puedo creer Era el destino Se tenía que borrar Pero el destino también Es que no se me va a borrar nada De lo que viene después ¿Ok? Ya está Así que continuemos Sigamos adelante Se me borraron No sé Diez minutos Que había grabado Que es un montón Pero bueno Pero menos mal Que fue la primera parte Menos mal Los apellidos son diferentes A vos te pareces Ay su voz Cumplen Ay chicas No, no Me cago encima Boluda No, no, no No, no Ay Dios ¡Viva adulta! Me quiero arrancar Todos los pelos Uno por uno Boluda Hola mi amor Ay chicas La gente pasa Todo pasa Pero ellas siguen ahí Intactas como siempre Amándose Y se quedaron Congeladas mirándose Boluda No importa nada Lo que pasa alrededor Solo ellas y su amor Chicas Me quiero morir O sea Podría llorar hasta mañana Boluda Esta canción encima Por Dios Me muero ¿Qué estás haciendo? Ay chicas No Ay no Ay quiero morir Es muy fuerte Boluda Ay no Qué triste Ay Dios mío Dios mío Aunque si ustedes no leyeron el libro O no saben qué pasa Qué pasó O sea No saben lo que esta mujer La esperó Y todo lo que hizo Para reencontrarse con ella A mí me rompe el alma Porque no es que Dijo como Bueno Chao No chicas No la soltó nunca Entonces volverla a ver Es como tan fuerte Volverla tan movilizante Por Dios Me quiero morir No llores Por favor Ay no Es tu amor Es ella Ay no chicas La sintió en su abrazo Se le va a desmayar encima Boluda Dale hermana Arre Nos vemos por primera vez Si vos te desmayás Arre La puta que te parió 13 años No te esperé Y vos te venís a desmayar No me rompe la bola Boluda Tipo abrázame Besame No sé Pero no te me desmayes Boluda Lo que me falta Como la garra Ay Dios Quiero llorar Mi amor Yo te pago todas las cuentas Soy médica Estoy llena de plata Ay por favor Te lo pido Conviva A mí no me hagas esto Me quiero arrancar un órgano Por Dios Por Dios Se espera 13 Y tres días Arre No sabes ni cuántos años hace Oh Está herida Y sí Está herida Nena Yo te amaba Te amo Y te fuiste Sin avisar Y no te fuiste Donde estabas Estúpida No te fuiste A la casa de la tía Ay no te cuidaste Nada La está cagando a pedo Samo La agarró Y la empezó a cagar a pedo La luta internada No la vi hace como 13 años Ella Me dijiste que te ibas a cuidar ¿Por qué no te cuidaste? Tenés alto Covid ¿Qué querés? No estar conmigo Y no Le tiene trauma Y encima No tiene plata Uy Se las tiró todas Está re enojada Nada de huir Somos grandes No estás egoísta Chao Pum 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 Y la cosa suena Y sí amiga Los golpes de la vida Está enojada Pero te ama Igual que siempre Quédate tranquila Y el alma Te falta Me falta el alma Si me lo robaste Como te fuiste Ay tu sonrisa Quiero llorar Pero al mismo tiempo Mi cabeza Tiene el video Será tu sonrisa Y tipo Me sacó de eje Que estúpida Que era lo que a ella le gustaba tanto Su sonrisa Y se la llevó Se sacó el corazón con la estaca Y se lo comió Todo así En medio segundo Uy Esa es la idiota De tu novio Amiga Basta Arre Decir que sea ya la mierda Ay Dios mío Estoy entierrada No estoy internada No me rompo los huevos Me iba a vivir con Juan De última Chao muérase Ya está Ya no está sola en la vida Es que ya no Ya está Su vida es una mierda No podía darse el lujo De volver a quedarse internada La verdad Le volvés a hacer una carta Y te vas Menos mal que no son Las 4 de la mañana No puedo darse el lujo 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 Ay Dios mío Hermano ¿Qué te pasa? Es todo el mismo día Hermano no No sos digno de mí Salí acá Ay ay Mi amor Ella llegó a correr Ay por favor Ay por favor Chicas a mí no me hagan esto Porque no me pueden hacer algo peor No me pueden hacer algo Primero Ella toda Hermosa Segundo Es Juan Viva O sea Juan Viva Es muy fuerte para mí Tercero El trajecito que tiene Es una cosa de locos Y cuarto Y más importante Va a defender a su mujer Es como un que carajo Tocás a mi mujer Estoy a prender fuego Ay por favor Mi novia Te amo Juan Viva Llega corriendo Mirá que yo tengo calle Hermano Yo soy de barrio Yo no tengo calle Me ves muy cool vestida Pero te voy a cagar la patada Que marido de mujer Ay la agarró la manito Dale Pégame Pégame Eso está macho Pégame Eso está macho Ay por favor La amo Estoy extasiada Cuando la agarra Ella de la mano No lo vemos Ya la está agarrando De golpe Ay sí te amo Qué mujer Llegó con su nivel Y su dinero Arre A decir Si es por mí Vas preso dos minutos No Sí exactamente Le grita a la gente Y ella Háblalo de atrás Sí eso Eso Sí Y tipo Hace dos segundos Nadie se metió Para defenderla Sobre eso Se recalentó Pégame Anímate La policía llegó Chao Llévenselo a la mierda Bueno La policía ¿Qué está pasando? Y lo dejan irse Agárrenlo Es un estúpido Ay por favor Esto es muy fuerte Ay por favor Esta imagen Qué fuerte Yo pago mi amor Yo pago Es un ayudar Amiga Si hasta me dejaste La plata que te dejó Tu papá Me la dejaste a mí Estamos todos loco Qué amigo Basta decirme Que soy tu amiga No es que te amé Toda la vida Te voy a seguir amando Igual la está poniendo Como en un ¿Qué me estás ayudando? Como amigo A ver si dice otra cosa A ver si le saca Con tirabuzón Si le sigue amando Si supieras Ay amiga No No Nunca estuviste tan equivocada Y por qué ella huye Las cosas No las enfrenta Dale amiga No somos Médico paciente Nada más Dejate joder Mi paciente especial Se la lleva de la mano Si Si arrastras Ay chicas No me hagan esto Ay por favor Te lo pido No lo puedo creer No puedo creer Lo que ven mis ojos Hay una cosa que dije Cuando se me cortó el video Que es como que me encanta Que la madre De Wan Es como que está dispuesta Solo a criar Médicas O sea Ella crió a Wanbiba Y la crió a Lapimor O sea Listo Ya está Mis hijas Médicas Amor Y ahí las tenés Ambas cuidando a sus mujeres ¿Y ella qué pensaste Que te iba a dejar Jamás Ay Ay por favor Yo la verdad Me recibo Con honores De ser lesbiana Boluda Recibida con honores En lesbianismo Ya no estás vestida De médica ¿Qué pasa? Estás vestida De médica Post trabajo De hot De persona con plata Va a dormir ahí Porque no la quiere dejar sola En la noche Ah Esto es hermoso Es tan romántica Wanbiba Tan romántica Como me Que se ha comido hospital Es mejor que la mierda Que comías vos Boluda Te lo prometí No tengo guita Amiga Nadie que me ayude ¿Qué querés que haga? Pero amiga O sea Perdón Pero Mis padres me dijeron Que te fuiste a quedar con tu tía No lo hiciste ¿Verdad? ¿Cómo no lo hiciste? ¿Verdad? Trece años ¿Sabes la cantidad de cosas que hiciste? Amiga Según el libro Y no la fuiste a buscar a la casa de la tía Parece que estaba Donde mierda vive la tía La tía tiene que ser localizable De alguna forma Localizable Hablabas con Frank Frank ¿Dónde vive la tía? No sé Y confirmabas Que estuviste trece años Pensando que podía ser Que esté en un lugar No la fuiste a buscar No lo entiendo O sea Ella ya sabía que no había ido ahí Porque le dijo No fuiste ¿No? Pero no lo corroboraste Claro Ni pudo terminar el colegio ¿Qué va a ser bueno amiga? Le pagan dos mangos No, a vos no A tus padres Que son una garcha Perdón Me salió del alma Los odio Entiendo que tal vez No podía mantener a la chica Pero hay formas Hay formas Está en tu poder Una menor de edad Que no sé cómo carajo La dejaron ahí Y la justicia Tipo Se le murieron los padres Eso está anotado en algún lado ¿Entendés? Que tenían una hija Y quedó sola En ningún lado La justicia dijo ¿Dónde se queda esta menor de edad? Boluda Es un desastre Esto es un desastre Arre Acá no hay nadie que se encargue No hay nadie que se encargue ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está el estado? Arre Tipo Dejate de joder Arre Una nena sola Y tipo Nada Boluda que tenía 16, 17 años Boluda La concha de la lora Se va con cualquiera Que la dejan tirada por ahí Yo entiendo que tal vez Ellos no podían mantenerla Y están en todo su derecho No tienen por qué Yo lo hubiese hecho Pero bueno No tienen por qué Arre Pero Te fijás ¿Dónde está? No sos tan solete Intentás Ver No sé ¿Con quién de la familia Se puede quedar? Ella no sé por qué No llamó a Frank La verdad Tipo Help O sea Tenía familia No es que estaba sola No Basta 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 justificarla a todos Basta Basta Arre No quiero oír nada No quiero oír más nada Yo no les puedo explicar La cantidad de veces Que me paré Boluda Que me paré A buscar A ver si está grabando El celular Boluda Si no me moría Está grabando Está grabando Pero me paré Millones de veces Es que tengo mucho miedo Boluda Tengo mucho miedo Que me deje grabar Está intensísimo Este capítulo Boluda O sea Recién vamos por la tercera parte Siento que estoy grabando Hace 4000 años Me encanta igual Que no se acabe nunca Y ella se va a respirar Un poco Es mucho para ella Boluda Sería mucho para cualquiera Igual Ese reencuentro Que nunca se esperaba Y encima Está enferma Todo mal Y sabe que en su vida Le fue para el orto Ella se fue a la mierda A buscarla Bueno no No entiendo ¿Qué es César? Se fue a respirar Amiga Estás internada Cáete quieta Sí boluda Lastimaste muchos años Por eso Ay Dios ¿Qué hizo? ¿Dónde está la mierda? Esa señora Hija de puta Calle Sí Conmigo te vas a venir ¿Sos loca? ¿Qué es César? ¿Qué es César? ¿Qué es César? Obvio Ay Chicas El capítulo que viene Yo me mato Yo directamente Salto De algún lado Yo me muero Yo me muero Tengo 40.000 años No vivo más Con mi padre Mueran Ay Dios Qué oferta Tan fácil De aceptar La verdad No pienso Un minuto Vuelve yendo Encima vive En una super casa Amiga Tiene baño Por lo menos Vos no tenés baño La puta madre Amiga Sos rica Si vivís ahí A mí no me jodas Ay si supieras Ay si supieras Ay si supieras Ay 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 Chica Quiero llorar Sí amiga Sí Sí amiga Sí amiga Sí Te compré Te compré un piano Para vos Aunque te fuiste Y te la encontraste Despido Trece años después Te compré un piano Para vos Porque lloraste Cuando ibas a perder Tu piano encima Tomá Te compré un piano A ver Dios mío Porque One Viva Es Está en otro nivel Está en otro nivel One Viva yo les dije Que es el estándar Pero es un estándar Tipo inaccesible Que no existe O sea Y es increíble Tomá También te compré una guitarra ¿Te gusta? Qué mal de comprar Es la guitarra Que a ella le gustaba Y no se compró Y ella se acuerda Yo me encargaré De que tengas uno Acá de tanque Yo ya pensaba En la plata Muy consciente Pero One dijo A mí me importa un culo Te la voy a comprar Mil años después Ay chica Me derrito Me derrito Yo lloraría Yo me largo a llorar Pero no por la guitarra Me chupa tres huevos La guitarra Es el gesto El amor El amor El amor Que se acuerden Que lo haya hecho Sin haberla visto Nunca más ¿Entendés? O sea Porque ella Sabía que en algún momento La iba a encontrar No importa cuándo La iba a encontrar 13 años después La encontró Y ahí tenés tu piano Tu guitarra No dejé de pensar en vos Nunca Que me dijiste Dejate pensar en mí Los huevos Nunca voy a dejar de pensar en vos Qué fuerte No chicas No le dijo Extrañas a mi pareja ¿Qué le está pasando A los subtítulos? ¿Cómo le voy a decir Extrañas a mi pareja? O sea Me extrañaste a mí Tocándola Como para que vos cantes Tipo tu pareja No mi pareja En todo caso O extrañaste ser mi pareja Ahí sí Ay chicas Se me dio vuelta El estómago de golpe Es que Se miran muy lindo No ¿Por qué? ¿Por qué? La tiraría Lanzaría la computadora Al vacío La lanzaría al vacío Porque si no Me lanzo yo Porque no lo puedo creer O sea Ya es como mucho Ya es como mucho O sea Uy 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 Ya me estoy muriendo O sea Para Ha pasado muchas cosas Se fue Se encontraron Después de 13 años Se reencontraron Llega a la casa Tiene un piano Tiene una guitarra Tiene 80 millones de objetos Que le gustan a Plen ¿Por qué? ¿Por qué? Diseñó toda esa casa Para vos Y se mudó hace poco No es que dejó la casa ahí Quieta Después de hace mil años Hace no mucho Se mudó ahí ¿Entendés? Y solo piensa en vos ¿Ok? Solo piensa en vos Y vos encima Tenés el tupé De acercarte tanto Y decirle Tipo Mirá que me puedo quedar Mucho tiempo acá Porque hay muchas cosas Que me gustan Y se lo dice acá Como diciendo vos Me gustas Plen A mí no me hagas esto Porque yo Me desarmo No lo puedo creer Me desvanezco Me desvanezco No lo puedo creer Esta es lo más genial que vi Es hermoso Esto no lo Ay Dios es hermoso Me quiero morir Por mí quédate toda la vida amiga Ay ¡Van viva! ¡Van viva! Ella no quiere que se vaya Nunca más de su vida Tiene mucho miedo De que vuelva a ir Ay Dios mío Ay Dios mío Chicas Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Ahora que sé que estás acá No amigas Ahora que sé que estás acá Están cerca Boluda Tipo No te vayas nunca más Me estás jodiendo No te voy a dejar ir nunca más Ay Dios Ay No 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 empieces a llorar Boluda Por favor te lo pido Ay no ¿Cómo le vas a decir eso? Tu corazón no ha sufrido Tanto como el mío Y encima De que es lo más triste del mundo Es tan romántica Es como No sé Tiene un arte para hablar Me quiero morir Vos no sabés lo que sufrió Mi corazón amiga Yo estoy enamorada de vos también MMMMMM ROOOMATES Arre Vivieron juntas Casi toda la vida Boluda Usame a mí ¿Por qué me importa? Arre Madre Dios mío No está Ay chicos Chicas Uy chicas Qué calor Entre que tengo las lágrimas Que me caen Y me está dando Calor Corporal Ya esto es problemático Ya esto es problemático No lo puedo creer No lo puedo creer Porque ella está tipo Jijiji Haciéndole chistes Y Juan Vivo La está mirando Como diciendo Yo te voy a comer La boca La gamba Todo te voy a comer Yo te voy a comer La boca acá O sea no aguanto más Yo te como la boca No lo puedo creer Ay no puedo Ay Dios mío Qué mujer La mirada que tiene Por Dios No 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 Pero te desnuda Aunque lo quieras Mamita querida No le hables Encima así Estás coqueteando Y ella no puede aguantar Mirá como la mira Ay por favor Te lo pido por favor Qué intensa Qué es No sí 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 Mejor me alejo Porque te trago Ay qué linda sos Plen Por Dios te lo pido Chicas No se nota Porque la otra vez Quise que se note Y no se notó Pero tengo toda la piel De allí La estoy pasando mal La estoy pasando muy mal Tengo frío Y no hace frío O sea Esta mina dijo Es que Es alucinante Dijo Ay no Yo me la comería entera Así que como no puedo más Y no lo voy a hacer No sé Me voy a bañar No sé dónde se va Se está desnudando Así que supongo que se va a bañar Es como Chao Basta 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 Tengo que sacarme el calor Me voy a poner pijama No sé qué va a hacer Pero se fue Dijo Me alejo de esto Porque si no Yo no sobrevivo Juan Juan viva Seguís usando El mismo corpiño Que te regalé Juan 13 años pasaron Amiga Y sos rica Comprate otro Ella tipo No quiero ver Y Juan como Mirame Siempre fue así Juan No me importa Mirame Bueno puedo ver A ver Se va a dar una ducha No la podés dejar de mirar Vos tampoco Sí Sí es el que vos me compraste Sí es el que vos me compraste Oh y va de vuelta Y no va a parar Y decirle Me dejaste Me dejaste Esto es una de las pocas cosas Que me dejaste Cuando te fuiste Deja de putar No lo vas a dejar Ni nunca Cuando te fuiste Ese día A las 4 de la mañana Que me dejaste la carta Hace 13 años Y una semana ¿Sabes? Así que te voy a recordar Todos los putos días De tu vida Que me abandonaste Me dejaste con el corazón Roto Y vos no te fuiste A ningún lado Donde yo podía localizarte Así que te vas a bancar Que te lo vas a acordar Todo el día de tu vida 13 años Sufrí Vas a sufrir 13 Más O 3 Un par de años más Algo vas a sufrir Te vas a acordar Que me abandonaste Dios mío Está horrible One Denle unos días Denle unos días Está enojada Está como enojada Caliente No de enojada Caliente Está caliente De caliente Emocionada Abrumada Todo One está pasando Por una cantidad De sentimientos increíbles Y encima Es como que a Plen La vez que pasó por todo Pero Plen Es siempre una señorita Tipo Plen Es como Siempre perfecta Volve en poluta Es como que ella no demuestra Que está mal Es como bueno One Y le hace chistes Así la otra Está tipo Flaca Me abandonaste Me abandonaste Con una carta de mierda Y un beso de la muerte Amiga Y ahora parecés como Jijiji No Jijiji Los huevos Jijiji Los huevos Yo estoy Elocada todavía Dame un tiempo No le va a durar nada El enojo Eso quería One Eso quería One Ahora sí Hablemos de lo que pasó Pedime perdón Igual no sé A ver Te fuiste deteniendo 17 años Y ella se sigue llorando De los 30 Ya llegó un punto En el que si ella sufrió De los 17 a los 30 Ya me digo que no es tu culpa A que haga terapia Tipo no Pero bueno Ya está Si te pido disculpas La verdad Me fui No me tendría que haber ido De esa forma Tendría que haberte hablado Lo que hice estuvo mal Pero después Ya Qué sé yo Cosa de cada uno Boludo Tampoco es que es una mártir Bueno No sé mi amor Ya está Ya está ¿Qué vas a hacer? Triste Pero bueno Cada uno toma su decisión Amiga Nunca Nunca Estuvo enojada Como para no perdonarte Olvídate Gracias Gracias Juan Por cambiar tu rostro Un poco Lo que pasa es que Juan no se sonríe Chicas Nunca más sonrío Veníate conmigo Ay Chicas No Me acaba de agarrar Un infarto Por favor Quiero hacer una pregunta Perdón Para la gente que leyó el libro Pregunta Porque no me acuerdo Si era este libro O era Pluto Pero yo creo que era este libro Perdón Porque lo voy a contar Pero bueno No es spoiler ni nada Es una bolivide Hay una escena En el pasado En el que Creo Creo que era Pleng Que le decía a Juan Tipo como que tenía Las tetas chicas No me acuerdo Y le decía como Me tenés que masajear las tetas Para que me crezcan Ah Entonces era algo medio así Como que en realidad No era novia No se besaban ni nada Pero se andaban tocando las tetas Eso era en Afer Que alguien me confirme Alguien que haya leído a Fer Que me confirme Si alguien leyó Pluto Y es Pluto Que me lo digan también Porque no me acuerdo Para mi es Afer Porque eran chicas Y en Pluto no Creo que es Afer Porque después crecen Y es como un Ah te crecieron las tetas Ah Dios mio Ay 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 No, 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 no Me acabo de bajar la presión Ay chicas Que alguien me agarre Que venga Juan Que venga Falada Que venga cualquiera Que alguien me ayude Porque me acaba de bajar la presión Pero de una forma Que no se Me voy a desmayar La voy a quedar acá La voy a quedar acá No lo puedo creer No, 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 no Ayán desmayada A una lesbiana A ver, yo Es que mira como se la trae para ella Como si fuera Yo me emociono Y después me agarra Y yo la agarra Es que la abraza como un bebé Porque es su bebé Es su amor Boluda Es su amor Es como un peruchito La agarra como Como protegiéndola Como diciendo Que no quiero que te pase nada No quiero que me dejes nunca más Y es como que La agarra así chicas No, no, no Quiero llorar Ven, miren como la trae así de ella No te voy a dejar nunca más Ay chicas Esto es lo más hermoso Que vi en mi vida Podría llorar Me sale de la frente Me sale de la frente Ay, es hermoso Es hermoso Ay chicas Lo mal que me ha hecho Tipo Ese abrazo Miren con el amor Que la agarra Ya está Plen Está entregada también El amor que hay En el aire A mi me tiene muy mal No, no, no Podría llorar No puedo explicar Con palabras No puedo expresar con palabras Lo que me hizo esa escena O sea Me dio como una ternura extrema Que no puedo Quiero llorar La voy a ver de vuelta Ay chicas Como la traes y ahí Ya Las dos se acurrucan Ay chicas Fue muy fuerte Es muy fuerte esta escena Boluda Ay me transmitió tantas cosas Que no sé Les juro Fue demasiado No puedo explicarlo No sé si a alguien Le habrá pasado lo mismo Pero me hizo mal Me dio como en el corazón Uy chicas Las 4 AM Las 4 AM Chao Wambi va a ser esperto Chicas Pero mirá para la de tu costado La tenés ahí Yo durmiendo al lado tuyo Encima La misma cama Qué linda Que es por Dios Ay Dios Cómo se nota Que son más grandes Me mata Me parece espectacular Deberías volverte a dormir Pero le dejaste la luz prendida Apagaste la arc Amiga ya está Mi amor Dios mío Te abrazaría Quédate tranquila No lo que es de pijama Tiene todo para que Quiera que sea mi mujer Agarrala Agarrala Está mal No está bien Es que imagínate Que estás ahí durmiendo Con alguien Y de golpe Se despierta A las 4 AM Y es como un Bueno Sí, sí, sí Normalmente me despierto Hasta ahora ¿Te parece? Porque estás rara O sea La base de mí La mina está como Traumadísima Tipo ¿Qué te pasa flaca? No importa lo rico que seas Terminás comiendo Cosas en cartón Cosas horribles Una vez sola en mi vida Igual comí unos fideos En ese coso Después probé fideos así Pero no No como en el En el cosito este Dos veces comí Pero una vez comí unos de acá No sé Un súper Qué cosa más asquerosa Boluda Yo me acuerdo que había Una compañera En mi facultad Que los comía Tipo a las 8 AM Es como flaca No, no No soy un fideola boloniesa La mina a las 8 AM La mañana Qué alucinante No hay tiempo para los fideos Igual La banco Porque ellos los desayunan También Pero bueno Vos te criaste Acá la quina Amiga ¿Qué haces comiendo fideos? Comete una tatada Boluda Una galletita No sé Pero unos fideos no No, yo no puedo más Yo me retiro de este planeta Yo me retiro de este mundo Porque yo no lo soporto más O sea No puedo vivir Ya Porque es demasiado Lo que me afectan Es demasiado Lo que me afectan Yo la verdad Intento respirar Ay ¿Quién es? Chicas No sé ni qué estaba hablando Pero es probablemente Uno de los videos más accidentados De mi vida O sea Accidentadísimo Pero yo estoy de buen humor Porque primero El internet no se me cortó Porque acá no tengo problema De internet Eso es mi casa Pero accidentado Accidentadísimo Pero yo Arriba Porque son One Y la verdad Nada me puede bajar De acá La verdad O sea Si estuviese viendo Una reacción Que no sé Estaba pasando todo mal O no sé Tenía más paja Por el día No veo nada Que me dé mucha paja Así que es como Estaba de mal humor Hubiese sido toda una mierda Pero la verdad Que estoy tan acá Tan acá Tan arriba Y ellas dos están grandes Y crecieron Que la verdad No sé Me puede venir Una bala perdida La ventana en la cara Y tipo No me va a importar Voy a estar con un agujero En el cerebro Y voy a seguir reaccionando Ay Dios mío La verdad Lo feliz que me hacen los GLs Chicas Yo Yo digo Yo nací Nací para ser lesbiana Porque si no Es como No tiene sentido O sea Es mi misión en la vida Mi misión en la vida Es el lesbianismo La orientación sexual No nos define No es lo que somos Somos muchas más cosas Que solo una orientación sexual Yo no Yo no Chicas Yo soy de acá De acá De acá hasta el pie Lesbiana Vivo respiro para eso Y trabajo para eso También ¿Entienden? O sea Es como que yo Hago esto ¿Entendés? Yo trabajo de esto Todo el día A veces se me quema el cerebro Pero bueno Todo el día viendo Y editando Y gritando Y me va a dar un emboli Algún día Porque ya es demasiado A veces ya Todo lo que mi cerebro produce Pero la verdad Es que No sé O sea Que vivo al lesbianismo ¿Qué quieren que les diga? La verdad yo En mi salsa Yo estoy feliz Y yo esto siempre Se lo digo al final Pero voy a aprovechar Se lo voy a decir ahora Para que yo pueda Continuar haciendo esto Acuérdense de compartir Estos videos Pongan la campanita Denle like Comentenlos Tipo Suscríbanse Y ya Me quieren ayudar ya A otro nivel Me pueden regalar un tecito Un super gracias O unirse a mi canal de miembros En mi canal de YouTube Gracias Continuemos por favor O sea Estaba no nadada En la escena Pero por qué Se la quedó mirando Así como comía Como si Le hubiese cocinado ella Y hubiese estado ahí Esperando Tipo La aprobación ¿Te gusta? No sé La quería ver comer La está mirando Con adoración encima Me mata Come despacio Va Y come lo menos despacio posible Ay Dios mío Bambío A la mujer Que sos Ay plen Ay plen Ay chicas Me mato Ay chicas Me mato Me mato No 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 Qué fuerte Y por qué la miras así Por qué la miras así Y si chicas Si en el momento En el que ella estaba así Encima la miraba Yo a ella me cagaba entera Perdón Pero es 100% De vuelta Tengo toda la piel de gallina Es tan gentil Te amo No amiga No Ay Dios mío Ay Todo lo que te querría hacer Y no lo puedo decir Yo no Ella Re mal sonaba ¿Qué le decía? La actriz Re subicada Boluda Juan dijo eso No yo Ay como le encanta Le encanta ¿Qué se pone? ¿Qué se está poniendo? Ah para la bici Va en bicicleta Amiga Porque te lo prometió Como McRyan Ay pensé que le iba a dar un beso Chao mi amor Me voy como McRyan ¿Qué recompensa? Ah la recompensa Eso va a ser el capítulo que viene Claramente Pero yo no estoy foliando nada Si se acuerdan Como empieza la serie Empieza empezándose Y le dice Tipo Yo Esta es mi recompensa Amiga Y la otra Tipo ¿Eh? ¿Quién me? ¿Quién me? La recompensa de aquí Boluda Tipo Si vos me prometiste Que cuando yo sea médica Vos me ibas a dar lo que yo quería Esto es lo que quiero Púmbate 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 Esa es mi recompensa O sea Le Arrancó con todo O sea Pasó un día De estar juntas Uno o dos días Como mucho Un día Fue una noche Creo que ese mismo día De antes Le chupó un dedo Antes ya la abrazó Ya la quiso meter en la ducha El primer día que la vio Y ahora Es como El primer día que la vio No Porque pasaron como Tres días más o menos Que estuve internada Pero bueno Primer día en la misma casa Tómame amor Piano Guitarra Toda la casa decorada Para vos Después Vení a bañarte conmigo Ah no querés bañarte conmigo Te tiro en la cama Nos vamos a abrazar Después Mañana siguiente Vení Te chupo el dedo Hoy en la noche Vengo a recoger mi recompensa Guantá Estamos loca Estamos loca Da banco No hay tiempo que perder Dijo Juan Ya perdí 13 años Vas a ver que vas a tener una recompensa Mi amor No le mires la boca Pleno No la haces fácil Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No, no, no podés No la podés escanear de esa forma Como que Ya sabe hasta de que se va a morir Boluda No la pudo haber mirado Tan intensamente Ay por favor Te lo pido Que me agarre algo Se te cae de risa la otra Pero me encanta Porque Plink No es como un ¿Qué te pasa? Loca No es como un Basta Juan Basta No me provoques No me provoques Que yo te quiero dar Desde que éramos chicas No me ropa la bola No jodasos Ya era amiga Siempre lo fue La verdad Un poco peor Pero siempre lo fue Está tan feliz La amo Qué linda es Ay mírala ahora A ver cuando llega La otra está llena de portarretratos De ella misma Boluda Qué espanto Chicas la desgracia Acontece Ahora Oh Dios ¿Por qué Jesús? ¿Por qué seguís dando vueltas Pelotudo? ¿Estás jodiendo? Está igual que siempre Este sí que no se esforzaron Para hacerlo crecer Boluda Igual Que creo que es mucho más difícil Igual caracterizar a un hombre Que a una mujer Porque igual Un poco más grande Todo con maquillaje Porque a la mujer Tal vez le cambias el pelo Si le pones unas colitas De una forma Queda más nena Depende de la cara Y depende de la mujer Claramente Pero si le pones el pelo De otra forma Le pones otra ropa Puede quedar más grande Este queda como que Se recibió de jardín Metido así No sé en qué boluda Parece más grande Pero igual Es un cara de niño Se nota que está todo maquillado Para ponerle Pata de gallo Bueno Terminó y me quiero remorir Pero vamos a ver los adelantos Y eso es lo que me mantiene viva En este momento Saber que faltan los adelantos Y el point of view De One Viva Que no lo quiero ver Ahí la tené La puta madre Que ya había dejado de llorar Yo ya estaba emocionada Me ponía esta mierda A ver cómo se enteró Que se fue No quiero No quiero No Mi pregunta siempre fue Cómo sabías que eran Las 4 de la mañana O sea tipo Ella firmó 4 AM Cómo se fue Ah Casi las 4 de la mañana Se lo dijo al principio Ahí ella ya parecía grande O sea fue por tus padres Saberlo Vas a poder vivir tu vida Como tu verdadero yo Tipo sin tener que decir Que no te va bien Por mí Ay Dios No Ay Dios Qué linda Cris Claro no confiaste en mí Nena Me trataste de competidora Ambos podríamos haber Ambos podríamos haber sido felices Juntos Le tiró O sea como diciéndome Nada Me fue porque no me contaste Lo de tus notas Estás rara esa carta En ese momento Estás rara En esa parte Ay Dios La única persona Que me importa Eres tú Y se fue Qué triste Ay la va a ir a buscar No amiga Te dijo Son casi las 4 de la mañana Y vos te despertaste No sé A las 11 Y boluda Ya está Ya está No sé En China ¿Cómo no me voy a preocupar Por vos? Salió descalza a la calle Ay chicas Qué cagazo Que me pegué Por Dios Parate que viene otro auto Amiga Seguí llorando En la vereda No creas eso Mira si la otra Casi se muere Cuando Le dijo Te odio No sé Lo que pasa Todavía te amo Ay no Te amaré Por siempre Aunque jamás Lo digas Ay chicas No Te amo Y te amaré Por siempre Y terminó la carta Yo estaría llorando Como ella La verdad Tirada en el medio De la calle Que me pasa A nosotros Yo el resentimiento Que yo les tendría A mis padres Boluda Si soy ella No se los puedo explicar O sea Eso que no soy resentida Pero tipo Un dolor Boluda Y se fue A las 4 de la mañana Porque claro Cuando empezó A escribir la carta Están por ser Las 4 de la mañana Antes que terminó De escribir Y se fue Ya era A las 4 de la mañana Son las 3 de la mañana En todo el mundo Bailando Y ella dijo Son las 4 de la mañana En todo el mundo Llorando Y ahí estamos nosotros Llorando A ver los adelanto Porque yo me voy a arrancar Un pelo Desestresame Ay Ay No No Ya no quiero más No chicas No No chicas No Porque el capítulo Que se viene Ay Chica Dios Mejor sería el mundo Me voy a morir Yo me voy a morir Te ves un poco estresada Hoy Y ella tipo Callate Que estresada Vení 8 cuartos Yo te quiero besar La tiró contra el piano La iba a besar Igual Para mí No se van a besar O sea Esto en el libro Creo que ni esta vez Así que no les puedo Spoilear nada O no me lo acuerdo Para mí no la besa Igual no No la besa En esa cena No la besa La otra va a decirle Tipo Wow ¿Qué haces amiga? Te haces flacar Pero podría haber sido Realmente Un buen beso La otra está ahí Tiesa No estaba lista Para el beso Tomá Gil de mierda ¿Qué? ¿Estaban borrachas? ¿Por qué se cayeron? No sé Pero Las amo Perdela Es lo que queremos Ay no Chicas No 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 Ay no Chicas No 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 El dolor de estómago Que acabo de sentir Toda la piel de gallina Chicas Ay no tengo toda la piel Tipo Ay hasta acá Hasta el hombro Tengo piel de gallina Chicas yo La quedo Ay no yo la quedo Yo la quedo Yo el viernes que viene La quedo O sea Si yo festejé El viernes crecen El viernes crecen Bueno el viernes que viene Serán contra todos No sé qué va a pasar Pero por favor Yo me voy a morir ¿Me puedes explicar Cómo esta serie Tiene ocho episodios nada más? Inventame una segunda temporada Inventamela Y porque si Yo quiero otra serie Con ellas dos Todo Pero no 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 Yo quiero seguir viendo A Plen y a Juan Inventame Choplan hoy Teléfono para el Choplan hoy Mira flaca Escribime otro libro Necesito una segunda temporada Que no haya tanto drama Por favor Basta Alárguenmela ¿Cómo va a durar Ocho episodios? O sea Ya vimos la mitad Yo me quiero morir No 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 La semana que viene Yo voy a estar en el gimnasio Yo como todas las semanas Viendo Cómo se van a comer la boca Todavía no Como casi se comen la boca Me pasa la gente por atrás Todo Tipo Tengo gente en la cinta Al lado caminando Y yo tipo Yendo a estas dos Siempre a punto de besarse Y bueno chicas Les di a Nikko Embraycito No 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 Ay chicas No sé de qué agarrarme No 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 sé de qué agarrarme Ay no por favor Ay no por favor Ay no por favor Chicas No 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 Yo pensé que los avances Llegaban hasta ahí No hasta acá No 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 lo puedo creer Necesito Apoyo Como terapéutico No tengo mi friend Enana acá Así que algo voy a tener que hacer No lo puedo creer Mira eso No lo puedo creer Mira eso No lo puedo creer Ay no Esta gata Me llenó todo de pelo Pierde mucho pelo Vos podés creer Lo que acaba de ver Mamá Vos lo podés creer Si ya me había hecho mal Que la baje así al suelo Ya No lo puedo creer Que le saque la bata del médico Y que le dé ahí En la cosa del hospital Chicas No puede ser No puede ser Me agrada que no hayan mostrado Tipo Hayan gastado Un adelanto De la promesa Que me hiciste De lo que vimos En el primer episodio Que igual la escena La van a tener que poner Completa Porque no terminaba Donde terminó Encima la tienen que poner En contexto Digamos Pero me agrada Que no hayan gastado Tiempo del avance En eso Ya está Otra cosa mariposa Mostrame otra cosa Listo Basta Ay Dios Me agrada Porque nos dieron todas Cosas nuevas Que yo todavía no supero Que fuerte Boluda Que fuerte Boluda O sea Que sea Plen Que es más fuerte Todavía Boluda Acá es Wan Y acá Es Plen Te va a tragar la cara Le dice Toma 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 No lo puedo creer Ay chicas No, 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 no Yo me ve Se ha tomado Todo el vino Yo la estoy pasando mal Ay, ¿qué se le cayó encima? Pobre mi Sonia Ay, una luz Ay, las amo ¿Qué hace? ¿Qué le mirás? ¿Qué le mirás el escote a mi mujer? No me aclará 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 Como yo Por mí Ay, las amo Agudo, agudo Estoy anonada, boluda Tengo que ver los avances de vuelta Pido disculpas Pero no puede ser Pero no puede ser Necesito saber qué pasa ahí Porque no me acuerdo No sé si eso está Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ay, chica, yo estoy No, 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 los años que voy a estar para editar esto O sea, estoy grabando hace dos horas Es un episodio, no una hora dura el episodio Me parece, yo dos horas O sea, tuve muchos problemas en el medio, pero Dos horas hace que estoy grabando El video no va a durar tanto, claramente Porque todos mis problemas van a ser eliminados Pero Ay, Dios Es que es una genialidad Es que es una genialidad, es una genialidad Es una genialidad que quiere que te diga O sea, me tiene alterada, me tiene revolucionada Me tiene mal, o sea, no lo comprendo No puede ser más genial Ay, por favor, retornan a gritar con alguien Sacudir a alguien así Y vomitar el episodio Ay, Dios, estoy extasiada Les vuelvo a decir que me pueden seguir en Twitter, en Instagram No les dije todo eso igual, pero lo pueden hacer Seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok, suscribirse y seguirme en Twitch Unirse a mi canal de miembros acá Regalarme un super gracias Un tecito, ponen la campanita Like, suscribirse Comentenme ¿Qué esperamos de esto? ¿Qué esperan ustedes de esto? Porque una cosa es leer el libro Y otra cosa es lo que después llevan a cabo Pero, ya con cómo empezó la serie Y los adelantos me parece que van a llevar bien a cabo Lo que sucede en el libro Cosa que Me mata El otro día hablaba con mi mejor amiga Y le dije Te cuento algún detallecito de aferra Alguna cosa Algún spoiler De cosas del libro Sin spoilearle como las cosas Shockeantes Entonces le spoileé alguna cosa Le conté alguna cosa Tipo, alguna cosa que le dije que era obvio Era como No es un spoiler Es obvio Porque lo viste ya Es un Tipo, se van a dar como cajón que una sierra O sea, no se lo dije así Pero como Se van a dar ¿Viste? En el libro Se dan De verdad me dice Pero sí, amiga Empieza así la serie O sea, es obvio que se van a dar Deberían Primero que ¿Cómo arrancó? Chicos, paren Porque yo tengo ganas De ahora Con contexto ¿Entienden? Ver la escena del principio Porque ahora Tenemos el contexto De qué pasa Las vimos crecer Qué sé yo Qué sé yo Qué pin Qué pan Bueno, listo La vimos crecer Ahí acá tenés el episodio Tomá Así se besan Después de todo lo que vimos O sea, que lo vamos a ver El viernes Ya vamos a ver esto para mí Como empieza la serie Y quiero que me saquen en HD Todas las fotos que tienen Al principio de los episodios Porque son hermosos Y quiero que me saquen en HD Todas las fotos que tienen Al principio de los episodios Porque son hermosos O sea, esto arranca así Así Arranca Están metidas como de gala ¿Dónde fueron? Porque la otra siempre se viste Medio de gala Pero un plane No Ya no Ay, por favor Qué fuerte Chicas Qué fuerte Ver esto ahora Por Dios Yo te explico La cantidad de veces Que viste escenas Chicas Me siento culpable Nadie quiere Que haya vuelta atrás Plen Dejate de joder ¿Cómo la garra de acá? Es algo que no los voy a superar Hasta el día que me muera Voy a recordar esto Oh, Dios mío No lo puedo creer Encima, chicas Abre la boca Se da unos besos Que valen la pena La verdad no lo puedo creer Qué amante Y ocho cuartos Acá está, chicas La promesa Ay, me encanta Porque tipo No sé Creo que en TikTok No me acuerdo Como que Alguien había hecho Un comentario Sobre tipo Chicas Chicas no No lo dijo así Pero como Plen no quiere O sea La está forzando Juan No la está forzando Usted tiene que Ver el contexto Tiene que ver el contexto No le dijo No, no quiero Es como Ay, no quiero ser amante Besame, besame, besame Tipo, literalmente Si vos la ves a Plen O si lees el libro Nunca No quiere Boluda Le encanta Es como un No, no quiero, no quiero Muy gracioso Muy gracioso Pero Hay que chequear Muchas veces La gracia de otra persona Quiere Por favor Con sentimiento Con sentimiento Esto es una serie Es un libro Quédense tranquilas Ustedes Siempre pregunten ¿Ok? Bien Chequeen Que otra persona quiera Es lo más importante Yo me voy Porque ya estoy alteradísima Me va a agarrar un infarto Si no me morí Después de esto No me muero más Les mando un beso Nos vemos el viernes Con ellas crecidas Y ardientes La verdad me muero Hot Hot Chao chicas Nos vemos Chao